El DIF Municipal de Madero hizo presencia en el Zoológico de Morelia para llevar los reconocidos tacos y mezcal que distinguen al municipio en la quermez que el DIF Michoacán convoca año con año. La verdad sin cansancio, sin obstáculos, que aquí estamos respondiendo al trabajo que nos pide DIF porque asímente nosotros le exigimos también. El taco de madero es muy apetitoso y la verdad la gente lo busca mucho, gracias a Dios ya estamos aquí y la gente está respondiendo un poquito, el clima nos favorece ya que ya no llovió, pero aquí estamos. Desde temprana hora, el personal que encabeza la señora Genoveva Rosales llegó al parque para tener lista su vendimia y colaborar con la institución, gasto que es bien recompensado en futuros apoyos. La verdad es inversión del DIF de Madero y la ganancia toda nosotros se la dejamos a DIF estatal, él se encarga después de a lo mejor duplicarla porque la verdad es mucho lo que nos ayuda el DIF, las necesidades que tenemos. El edil Jesús Rosales estuvo presente en el evento, aseguró que es una gran oportunidad para presumir su mezcal, ya que el municipio es el principal productor en el estado y Madero será punta de lanza con la recién otorgada denominación. Son uno de los productores que más producen este líquido, entonces hoy venimos a ofrecerles golpeaditos de mezcal y que prueben esa bebida que se hace en San Francisco de Tucuero y que gracias al gobierno del estado que encabeza también nuestro amigo don Fausto Vallejo que fue a Villa Madero a darnos el banderazo de los mezcaleros michoacanos. Con imágenes de Santiago Negrete para Visión 7 Esnardo Guillén. ¡Suscríbete al canal!